Y en otras noticias, FENALCO anunció una nueva línea de crédito para apoyar la reactivación de pequeños comerciantes, microempresarios e independientes. Esa línea se llama Emerge y cuenta con un monto inicial de 60 mil millones de pesos. Está orientada a necesidades de capital de bajo y de trabajo mejor para esta nueva etapa de reapertura y reactivación. Las solicitudes y aprobaciones se realizarán digitalmente. El estudio de crédito se hace en línea el mismo día y los desembolsos estarán disponibles máximo en cinco días. Para atender a microempresarios, pequeños comerciantes e independientes de una manera ágil a través de la financiera tecnológica, referencia. Será un crédito aprobado, tramitado y desembolsado en línea, completamente moderno, que permitirá el acceso rápido y oportuno. En menos de tres días a los recursos de crédito disponibles por 60 mil millones.